Me acabo de ir pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando más le debo estar Estoy metido en el WhatsApp viendo si se va a conectar Encerrarnos y ponerle por favor no molestar Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Nunca lo había hecho así Pero a la boca se lo he hecho hasta el fin Me dijo que ella se dejó por fin Prendí una hierba que hasta yo toco Si contigo yo me siento ahí me voy en overdose Si te pudieron clonar me robaría las dos Ella mueve la cadera al ritmo del dembow Sabe bien que de la calle soy el querendón Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que nunca digas todo lo que haces conmigo Extraño la suciaría y lo he mido Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que lo de nosotros no me estás cupido Tenía deseos sexuales incumplidos Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Me acabo de ir pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando más lejos estás Estoy metido en el WhatsApp viendo si se va a conectar Encerrarnos y ponerle por favor no molestar Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Nunca lo había hecho así Pero a la boca se lo he hecho hasta el fin Me dijo que ella se dejó por fin Prendí una hierba que hasta yo todo así contigo Yo me siento ahí, me voy en overdose Si te pudieron clonar, me robaría las dos Ella más ve la cadera al ritmo del dembow Sabe bien que de la calle soy el querendón Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que nunca digas todo lo que haces conmigo Extraño la suciaría y lo he mido Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que lo de nosotros no me estás ocupido Tenía deseos sexuales incumplidos Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Siempre hay una primera vez Yo recuerdo cuando le hablé Pensé que no tenía a ver Y cuando la vea bajo los espetos yo se los pondré Ella se obsesionó conmigo como Rihanna con Drey Y no entiende, en el rol y lo prende Que lo nuestro duro y solo de ti depende Me gusta hacérselo hasta que las piernas le tiemble Me busca a mí siempre que en su casa no la atienden Yo siempre te deseo cuando no se puede Me acabo de ir pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando me ardejo Me acabo de ir pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando más le doy está Estoy metido en el WhatsApp viendo si se va a conectar Encerrarnos y ponerle por favor no molestar Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Nunca lo había hecho así Pero a la boca se lo he hecho hasta el fin Me dijo que ella se dejó por fin Prendí una hierba que hasta yo tosí contigo Yo me siento ahí me voy en overdose Si te pudieron clonar me robaría las dos Ella mueve la cadera al ritmo del dembow Sabe bien que de la calle soy el querendón Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que nunca digas to' lo que haces conmigo Extraño la suciaría y lo he mido Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que lo de nosotros no me está cupido Tenía deseos sexuales incumplidos Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Me acabo de ir pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando más lejos estás Estoy metido en el WhatsApp viendo si se va a conectar Encerrarnos y ponerle por favor no molestar Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Nunca lo había hecho así Pero a la boca se lo he hecho hasta el fin Me dijo que ella se dejó por fin Prendí una hierba que hasta yo todo Si contigo yo me siento ahí me voy en overdose Si te pudieron clonar me robaría las dos Ella mueve la cadera al ritmo del dembow Sabe bien que de la calle soy el querendón Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que nunca digas todo lo que haces conmigo Extraño la suciaría y los enemigos Yo quiero contigo, te ruego, te pido Me acabo de ir pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando más debo estar Estoy metido en el whatsapp viendo si se va a conectar Encerrarnos y ponerle por favor no molestar Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Nunca lo había hecho así Pero a la boca se lo he hecho hasta el fin Me dijo que ella se dejó por fin Prendí una hierba que hasta yo todo Si contigo yo me siento ahí me voy en overdose Si te pudieron clonar me robaría las dos Ella mueve la cadera al ritmo del dembow Sabe bien que de la calle soy el querendón Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que nunca digas todo lo que haces conmigo Este año la suciaría y lo he mido Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que lo de nosotros no me estaba cupido Tenía deseos sexuales incumplidos Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un Me acabo de ir pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando más lejos está Estoy metido en el WhatsApp viendo si se va a conectar Encerrarnos y ponerle por favor no molestar Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Pero a la boca se lo he hecho hasta el fin Me dijo que ella se dejó por fin Prendí una hierba que hasta yo toco Si contigo yo me siento ahí me voy en overdose Si te pudieron cloner me robaría las dos Ella mueve la cadera al ritmo del dembow Sabe bien que de la calle soy el querendo Perdón, yo quiero contigo, te ruego, te pido Que nunca digas todo lo que haces conmigo Extraño la suciaría y lo he mido Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que lo de nosotros no me estaba cupido Tenía deseos sexuales incumplidos Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje de ésta, sí Se lo hice y me confeso que nunca lo había hecho así Siempre hay una primera vez Yo recuerdo cuando la hablé Pensé que no tenía habla Y cuando la vea bajo los espetos yo se lo pondré Ella soltese o no conmigo como Rihanna con Dre y no entienden Enrola y lo prende Que lo nuestro duro y solo de ti depende Me gusta hacérselo hasta que las piernas le tiemble Me busca a mí siempre que en su casa no le atienden Yo siempre te deseo cuando no se puede No acabo de ir pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando mal le debo estar Estoy metido en el WhatsApp viendo si se va a conectar Para encerrarnos y ponerle por favor no molestar No, 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 no Gracias.